Tal como dijimos, la semana pasada fue corta pero ocupada. Los mercados arrancaron sin calentar motores con más anuncios de despidos masivos, esta vez por parte de los grandes tecnológicos Microsoft y Alphabet, con planes de despedir alrededor de 10.000 y 12.000 trabajadores respectivamente. Netflix, por su parte, no despide, pero se despide de su CEO y cofundador Reed Hastings, quien estará transicionando a Executive Chairman, después de superar sus propias expectativas de suscriptores para el cuarto trimestre, trayendo más de 7 millones de nuevos usuarios a la plataforma. Y aunque el gasto de los consumidores parece estar aterrizando después de recibir los reportes de ventas minoristas de diciembre, las aerolíneas comienzan a despegar después de que United reportara mejores ganancias de las esperadas gracias a la demanda de los viajeros, a pesar de las condiciones económicas a nivel mundial. Por lo visto, las personas no mentían cuando decían que viajar iba a ser la prioridad en el video que hicimos hace como 7 meses. Considerando la visibilidad que teníamos en ese entonces, que era prácticamente nula, nos sorprende que estas encuestas se estén cumpliendo. Las ventas de viviendas existentes volvieron a caer en diciembre, esta vez un 1.5% desde noviembre y un 34% desde diciembre del año anterior. Ya estamos ordenando la torta para cantarle cumpleaños a estas caídas, ya que vamos por el undécimo mes consecutivo de caídas en las ventas. Y por si fuera poco para la corta pero ocupada semana, el chisme de Shakira y Piqué tomó el puesto que Johnny Depp y Amber Heard ocupó el año pasado, como los problemas de las parejas que medio planeta conoce. Así que, ¿qué tal si comenzamos con este video donde vamos a estar hablando sobre todo lo que tienes que saber que pasó la semana pasada, así como lo que nos espera para esta próxima semana? Déjanos tu like, ya que de esa forma estarías apoyando el canal y tu apoyo significa mucho para nosotros. Puedes hacerlo mientras te mostramos el logo de Endeudados. Si aún no tienes cuenta con Weavool, no desaproveches su promoción de 12 acciones gratis solo por abrir tu cuenta y hacer un depósito de 100 dólares antes del 31 de enero. Weavool no ha parado a hacer mejoras en su plataforma y si aún no tienes cuenta con ellos, no sabemos qué estás esperando para probarla y reclamar tus 12 acciones gratis. Te dejaremos nuestro link en la casilla de descripción. Hola a todos, somos Andrea y Carlos y bienvenidos una vez más al canal. Comenzando con el repaso de la semana pasada, tenemos que hablar primero de los despidos masivos. Pues, como mencionamos al comienzo, ya Big Tech está actualizado en esta tendencia, con Microsoft sumándose a la lista de gigantes empleadores reduciendo su fuerza laboral. El CEO de la empresa dijo que planean eliminar 10.000 puestos de trabajo en respuesta a la desaceleración económica mundial, el mayor recorte desde 2014, hace 8 años cuando despidieron a 18.000 trabajadores. Aunque 10.000 es un número bastante grande, esto representa menos del 5% de la fuerza laboral de Microsoft a nivel mundial y el CEO dijo que estos despidos ocurrirían antes de que se acabe marzo. Dos días después, Alphabet comunicó que eliminarían aproximadamente 12.000 puestos de trabajo, más o menos el 6% de la fuerza laboral, siendo esta la mayor ronda de despidos de la empresa, pero que ven necesaria para estar mejor posicionados frente a un año completamente incierto en cuanto a crecimiento económico a nivel general. Esto pone a Microsoft y Alphabet en la lista junto a Amazon y Meta y muchas compañías más, quienes están retrocediendo después de haber tenido una ola de contrataciones masivas en los últimos años. El único que está quedando invicto en esta materia es Apple, quienes hasta ahora han evitado despidos. Esto al reducir en gran medida el ritmo de contrataciones, entre otros costos como los almuerzos gratis, y dicen que van a permitir que la fuerza laboral disminuya al no reemplazar los empleados que decían irse de la empresa, cosa que antes pasaba prácticamente en automático. Por el lado de la actividad económica, el miércoles los datos de ventas minoristas de diciembre llegaron peor de lo esperado al caer un 1.1% mes a mes, y siendo la lectura mensual más baja de 2022. Esta lectura fue bastante importante ya que se produce durante la temporada navideña, aunque el reporte indicó una debilidad económica bien generalizada. Quizás esta es otra confirmación que tenemos que los consumidores están comenzando a retroceder, no solamente por esa inflación que se mantiene elevada, sino también por una posible disminución en su poder de compra. Esto es una señal para nosotros que lo que hemos venido hablando en los últimos meses puede ocurrir, que la inflación deje de manejar la narrativa en los mercados y ahora sea el crecimiento económico el nuevo conductor. Por lo que es de esperar que los inversores ahora estén atentos para ver si esta tendencia continúa. Ahora pasemos a uno de los reportes más anticipados, Netflix. Vamos a darle un mayor espacio en el video a Netflix, ya que este reporte nos sirve prácticamente para toda la industria de streaming. Netflix tuvo en líneas generales un buen reporte, especialmente comparado con los trimestres previos, aunque con ciertos detalles. Reportaron un crecimiento en los ingresos del 2% ajustado de 7.85 billones de dólares. De no ser por la depreciación del dólar durante el último trimestre, este 2% ajustado representaría un 10%. Esto también tuvo un impacto en sus ganancias por acción, donde reportaron 12 centavos versus 45 centavos esperados. Cabe destacar que esto no tiene nada que ver con el desempeño del negocio, sino un factor externo. Y lo que llegó como una gran sorpresa es que sumaron un total de 7.7 millones de suscriptores durante el trimestre, mientras que se habían anticipado unos 4.5 millones. Esto se dio principalmente a la retención que tuvieron por los lanzamientos durante ese periodo, incluyendo la serie Wednesday y el documental Meghan and Harry. Como muchos saben, el foco de Netflix de ahora en adelante se concentra en la rentabilidad. En noviembre lanzaron oficialmente en 12 países su plan con anuncios a un precio más bajo que el resto de planes. Si bien no especificaron cuál fue el desempeño de este segmento durante el trimestre, hicieron hincapié en que es una de sus mayores oportunidades para poder crecer el negocio. Según mencionaron, hasta ahora se ha visto un impacto mínimo de personas cambiándose de planes sin anuncios a planes más económicos con anuncios. Pero creen que este es el camino para su continua expansión y esperan que en el futuro esto pueda representar al menos el 10% de los ingresos. Esto no es algo que se va a ver en 2023, ya que el lanzamiento está siendo de a poco. A su vez, continúan con su enfoque para deshabilitar las cuentas compartidas. Este foco puede hacer que a corto plazo tenga un impacto negativo en la interacción o el consumo a nivel general, ya que habrán muchos de estos usuarios que dejen de mirar Netflix ya que no se convierten en nuevos usuarios. Sin embargo, creen que a la larga la audiencia seguirá creciendo a medida que estos usuarios se registran para tener sus propias cuentas. También planean seguir reinvirtiendo en el negocio a través de financiamiento de nuevas oportunidades como videojuegos y adquisiciones y además tienen como prioridad mantener un mínimo de efectivo equivalente a dos meses de ingresos, es decir, alrededor de 5.2 billones de dólares. Una vez estas necesidades hayan sido satisfechas, planean devolver valor a los accionistas recomprando acciones. En dado caso de no haber adquisiciones importantes, creen reactivar el programa de recompra de acciones este mismo año. Parece que el futuro de Netflix está muchísimo más claro y bastante más positivo que hace unos meses atrás. Muchos de ustedes saben que nosotros teníamos acciones en Netflix y no pensábamos vender en el punto más bajo cuando se estaban dando a conocer las peores noticias en la historia de la empresa, pero en vista que hemos estado concentrando nuestro portafolio activo, decidimos finalmente salir de nuestra posición en diciembre. La venta no tuvo una razón específica más allá que queremos consolidar nuestro portafolio cada vez más. Netflix no representaba una posición importante en nuestro portafolio y a este punto no vemos ni sostenible ni estratégicamente favorable mantener un poco de muchas empresas así estas nos encanten y Netflix es una que en lo particular nos encanta. Como le hemos hablado varias veces con los Patreons y los miembros del canal, nuestra estrategia de indexación se mantiene exactamente igual, pero en el caso de nuestro portafolio activo queremos ir recortando algunas posiciones para irlo consolidando. Este es un excelente momento para invitarte a que te unas a nuestro newsletter ya que estaremos dando actualizaciones sobre Endeudabas.com que está a punto de lanzar y les decimos de una vez, vamos con todo. Ahí estaremos explicando cuáles van a ser los beneficios que los Patreons y los miembros van a tener y también cuándo se va a volver a habilitar la suscripción a Patreon. El newsletter es completamente gratis y también sabemos que te va a encantar, así que te dejaremos el link en la casilla de descripción. Otro reporte bastante anticipado fue el de Goldman Sachs, el cual se podría considerar uno de los peores hasta ahora. El banco de inversión reportó su mayor incumplimiento en las expectativas de ganancias en la última década, gracias a que los ingresos cayeron, mientras que los gastos y provisiones para pérdidas crediticias crecieron más de lo esperado. El banco reportó unas ganancias por acción de 3.32 centavos, mientras que las expectativas eran de 5.48 centavos. Esto representa una disminución del 66% con respecto al año anterior. En los ingresos reportaron 10.59 billones, mientras que se esperaban 10.83, lo que representa un 16% menos que el año anterior. La razón de esta caída tan drástica en las ganancias netas se debe a que los gastos operativos incrementaron un 11%, mientras que los ingresos cayeron considerablemente. Estos incrementos en gastos operativos incluyen una mayor compensación, beneficios, entre otras cosas. Es que de paneles fue demasiado mal. Pero todo es por la compensación, tenemos que ser avariciosos. O sea, no, les va bien un trimestre de felicidad, estamos a subir el sueldo 500%. ¿Y cuando cae también? No. Bonos siempre hay. Bonos siempre hay, pero para los top, el resto, váyanse. Asimismo, como todos los demás bancos han reportado hasta ahora, registraron una provisión de 972 millones de dólares para pérdidas crediticias, versus 344 el año anterior. El incremento se debe a que el banco reservó más fondos para pérdidas potenciales en tarjetas de crédito, entre otros. El CFO, Dennis Coleman, dijo que el banco está viendo señales tempranas del deterioro del crédito del consumidor, lo que quiere decir que los consumidores pueden empezar a atrasarse con los pagos de sus deudas. Cabe destacar que Goldman Sachs despidió unos 3.200 empleados la semana pasada para recortar sus costos, lo que representa alrededor del 6% de su fuerza laboral. Esos 3.200 empleados les va a ahorrar 475 millones de dólares al año. Lo cual se van a dividir entre el top 10. Exacto, exacto. Van a agarrar 100 millones, lo van a ir y el resto, bueno, sí ahorro. Y para cambiar un poco de sector, repasemos también el reporte de P&G, que si bien no fue impresionante, este tipo de empresas suele tener resultados bastante alineados con lo esperado, ya que tienen una demanda muy constante. Reportaron unas ganancias de 1 dólar y 59 centavos, en línea con lo esperado, y un total de 20.77 billones de dólares en ingresos, mientras que se anticipaba 20.73 billones, lo cual representa una disminución del 1% con respecto al año anterior. Así como cualquier empresa internacional, los resultados tuvieron un impacto gracias a las fluctuaciones agresivas en el valor de una moneda relativa a otra. Excluyendo este impacto, los ingresos de P&G aumentaron un 5%, impulsado por precios más altos que compensan una reducción en la demanda por parte de los consumidores. A pesar de presenciar una disminución en la demanda, P&G dijo que van a seguir incrementando los precios en los próximos meses. Este es el tipo de compañía que sabe que tiene poder de precios, ya que en primer lugar, un incremento en los precios de sus productos no es tan significativo como en otros artículos más costosos. Y en paralelo, sus productos van a seguir siendo consumidos independientemente de los incrementos, ya que las personas van a seguir bañándose, van a seguir cepillándose los dientes y van a seguir lavando ropa. Los consumidores fácilmente podrían cortar presupuesto en otras áreas, pero en este tipo de productos es muy difícil que lo hagan. Saliendo de la bolsa y entrando a bienes raíces, las ventas de viviendas existentes cayeron por un décimo mes consecutivo en diciembre, esta vez en un 1.5% mes a mes y un 34% año a año. Para diciembre se registró un inventario de 970.000 unidades, un 13.4% menos que en noviembre, pero un 10.2% más que hace un año. Este inventario de diciembre tiene un suministro de 2.9 meses al ritmo de ventas actual, lo que está por debajo de los 3.3 meses en noviembre, pero por encima de 1.7 meses en diciembre de 2021. El precio medio de una vivienda en el país se posicionó en 366.900 dólares, un aumento de 2.3% anual, pero una disminución de 1% mensual. En promedio, las propiedades permanecieron en el mercado durante 26 días en diciembre en comparación a los 24 días en noviembre y apenas 19 días en diciembre del año anterior. Y un punto bastante interesante es que el 28% de las transacciones de diciembre fueron con efectivo, mientras que en noviembre fue el 26% y en diciembre del 2021 el 23%. Por lo visto, los compradores con efectivo en mano siguen ahí. Ahora, entrando a esta semana que comienza, la misma podría ser una de las más ocupadas de toda la temporada. Tenemos reportes de ganancias de gigantes como Verizon, Johnson & Johnson, 3M, Microsoft, Texas Instruments y Capital One el martes, Boeing, AT&T, ASML y Tesla el miércoles, American Airlines, Southwest, MasterCard, Intel y Visa el jueves y el viernes, Chevron, American Express, Colgate Palmolive, entre otros. En lo personal, hay varios que nos interesan, comenzando por Microsoft y Visa. Cuéntanos en los comentarios si tú estás esperando alguno de estos reportes. También, dentro de lo más importante de la semana, el día jueves se publicará la primera estimación del Producto Interno Bruto del último trimestre de 2022, determinando si la economía de Estados Unidos se expandió o no durante ese periodo. La expectativa es que la misma haya crecido entre 2.5 y 2.6%, tras una expansión del 3.2% en el trimestre anterior. Este es uno de los puntos de referencia para la toma de decisión por parte de la Reserva Federal en cuanto a su política monetaria, que, por cierto, la próxima reunión comienza el 31 de enero y para ese entonces sabremos si el primer incremento del año será de 0.25%, como se está anticipando hasta ahora. Por último, pasando al mercado inmobiliario, tenemos dos reportes importantes esta semana. El primero es el de las ventas de nuevas viviendas el día jueves. En noviembre, las ventas de nuevas viviendas subió un 5.8% mes a mes a 640.000 viviendas, mientras que se esperaban 600.000. El precio medio de una casa nueva se posicionó en 471.000 dólares y el precio promedio en 543.600. Para diciembre, se espera que las ventas se posicionen en 640.000 viviendas, tal cual como en noviembre. Y el segundo reporte es el de las ventas pendientes, que se conocerá el día viernes. Este índice es un indicador importante de la actividad inmobiliaria, ya que mille los contratos de compra y de venta a una velocidad mucho más rápida que la venta como tal, ya que la misma puede tomar entre 1 y 2 meses entre el momento que se firme el contrato hasta que se efectúe la venta. En noviembre, se registró la segunda lectura mensual más baja en 20 años, cayendo un 4% mes a mes y un 37.8% año a año. Definitivamente, una semana muy movida y todavía faltan varias más igual de ocupadas. Esperamos que te haya gustado este video y de eso no te olvides de dejarnos tu like, tu comentario y considera suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Bye. Bye. Chau. 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 Chau.